¡Suscríbete al canal! Esta sola es una de muchas importantes noticias, pero es en plan, déjalo ya. Dicho eso, comencemos con el vídeo. Gracias a nuestros panas en Blazimus por patrocinar el vídeo. Por si no los conocéis, llevan más de un año patrocinando el canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas cosas o que necesitan ayuda. Recientemente lo han actualizado con el más reciente Gran Maestro y también con la dificultad maestro de la incursión Voto del Distípulo, entre otras actividades. Cuentan, como veis, con más de 22.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trash Pirate y tenemos también un código de descuento. Así que si te interesan estos servicios, os dejo el link abajo en la descripción. Comenzando las noticias. Como veis, los hechiceros van ganando con diferencia ahora, mismo que es el día 2 de Juegos de Guardianes. Aún queda muchísimo, eso pudo cambiar mucho. Y de hecho, esto me recuerda al año pasado en el que los hechiceros también dieron muchísima caña durante la primera semana y luego es como que dejaron de jugar. Vale, así que recordad eso, no lo olvidéis, los hechiceros no os relajéis luego y caña también a los titanes y cazadores. Vale, os apoyo a todos mis panas. Ahora, al margen de eso, muy importantes noticias, tío. Es posible que hayas estado perdiendo horas, horas de tiempo farmeando el subfusil que resulta que está bugueado, deja que te explique. Bien, tenemos a Liana Rupert, manager de la comunidad de Bungie, en lugar de hecho de la cuenta de Bungie Help, que es algo raro. De cualquier modo, nos comenta que sí, se han dado cuenta de que el título, el nuevo subfusil de Juegos de Guardianes, no está apareciendo. Esto sí que lo puedes obtener a través de la quest, a través de la cual te dan el arma, pero no puedes seguir farmeándola. Hay gente que ha gastado horas y horas y horas y horas para intentar conseguir el subfusil a través de otro tipo de actividades o de los paquetes o lo que sea. Y no, hay chance de farmearla de ese modo. Al menos por ahora, nos dice que sigamos a Bungie Help para más información mientras el equipo investiga. Y también le digamos si hemos podido obtenerla, si no, y cuánto rato han estado jugando, básicamente para tener más información sobre qué ha estado ocurriendo. Pero sí, básicamente si estáis intentando farmear este subfusil, que es lo que está haciendo muchísima gente, porque es de las pocas razones para farmear a menos que de verdad quieras competir y tal, pues sí, estáis perdiendo el tiempo. No lo hagáis, ¿vale? Os mantendré informados. Bueno, lógicamente, si queréis estar al tanto, seguid a Bungie Help, ¿vale? Para saber cuándo arreglan esto. Y como no, pues ya os lo confirmaré aquí en el próximo noticiario. Esperemos, ¿no? Esperemos que no tarden en arreglarlo. Luego, Bungie Help sí que nos comenta un error que han arreglado que tiene que ver con el libro de Juegos de Guardianes. Y esto es bastante grave, la verdad. Si os fijáis, el tuit original dice que estaban investigando un error en el que la expansión de la Reina Bruja estaba cargando en la plataforma de los jugadores cuando clicaban en el libro de los Juegos de Guardianes. ¿Sabes? En plan, como si estuvieras comprando la Reina Bruja. A menos eso me da a entender, dudo que si le regalen la Reina Bruja, simplemente parece que están apareciendo en los carros de los jugadores que están clicando en ese libro. Bueno, entonces, la solución ha sido deshabilitarlo. Lo han quitado por ahora, ¿vale? No dicen, de hecho, que vayan a traerlo de vuelta, ¿vale? Por ahora eso es lo que han hecho. Han deshabilitado el libro de Juegos de Guardianes en caso de que os preguntéis por qué. Y si debe a eso, ya veremos si lo resuelven, si lo vuelven a habilitar dentro del juego y cómo nos mantendrán informados. Pero sí, y bueno, no son los únicos errores, ¿eh? También hay otros temitas por ahí, ya os comentaré. Ahora, aquí estamos en la página de Bungie, la página para la prensa. Aquí, como veis, tenemos montones de nuevas imágenes de Juegos de Guardianes mostrando también todas las antorchas encendidas. Ahí bien, nice. Si queréis echar un vistazo a esta página, os dejaré el link abajo en la descripción. Aquí, como veis, hay un montón de imágenes que podéis utilizar como wallpaper si es algo que os interesa, por ejemplo. O de hecho, si sois creadores de contenido o lo que sea, pues podéis tener a mano esta web también para atender estas cosas. Ahora también tienen un nuevo artículo que tiene que ver con Juegos de Guardianes y nos dice A la vez que se desarrolla el evento de Juegos de Guardianes, los jugadores podrán animar a sus streamers favoritos mientras estos compiten para obtener la gloria en los juegos y recaudando naciones para proporcionar ayudas humanitarias. Bungie ha reunido 42 escuadras de clases de 14 lugares diferentes y de hecho ahora vamos a pasar al artículo en el que pasamos por todos esos jugadores o esas escuadras. Aquí lo tenemos, de hecho este es el de Copas de Guardianes. Como os digo, eso tiene que ver con streamers. Como he dicho, yo no estaré participando este año en esta ocasión. La verdad, como os he dicho en Twitter, de hecho ahora pasamos por el tuit. Para mí, el evento de Guerra de Facciones era 20 veces, de hecho sí, 100 veces mejor que Juegos de Guardianes. Teniendo en cuenta que en Juegos de Guardianes competimos por una estatuilla de oro, que además se buqueó el año pasado y también, bueno, el oro del distintivo, ¿sabes? O sea, la estatuilla de oro y también el oro. En Juegos de Guardianes tenemos todas estas recompensas por facción, ganarás o no, ¿vale? Y la ganadora de hecho tenía un arma exclusiva que solo se podía comprar si habías jurado lealtad a esa facción. ¿Vale? Creo que igual podías comprarla si eras de otra facción, pero por un precio exagerado, no sé si eran 200 y pico mil de lumen. De cualquier modo, sí, en mi opinión este evento estaba mucho mejor. El Juego de Guardianes, tíos, me sigue siendo igual aburrido que anteriores si os digo mi opinión en cuanto al evento. Decime qué os parece a vosotros en los comentarios. Lógicamente, voy a jugarlo, voy a darle caña, voy a sacar mis triunfos, mis recompensas y vais a ver mucho más de Juegos de Guardianes aquí en este canal. Pero sí, la verdad, déjenme qué opináis vosotros. Creo que es importante porque sí, no he visto mucho cambio desde el año pasado, la verdad. Aquí nos mencionan un par de puntos del cómo funcionará esta Copa de Juegos de Guardianes. Si queréis leerlo mejor, tenéis link abajo en la descripción. También hay algunas recompensas que estarán dando, como por ejemplo este emblema. De hecho, de estos aún me quedan unos cuantos. Pronto veréis otro sorteo de estos y puede que regale alguno. Ya veis que de vez en cuando lo regalo por ahí en las redes. Y tengo unos cuantos. Ahora, probablemente habréis visto este emblema por ahí por el juego y os preguntáis cómo obtenerlo. Enseguida pasamos a ello. Pero antes, destacar que aquí tenéis los calendarios con los distintos países, los distintos jugadores. Y no aparece de hecho en las horas en las que van a tomar lugar los streams y demás. Pero si queréis estar mejor informados, como os digo, tendréis link abajo en la descripción para echarle un vistazo al artículo. En este otro artículo de Juegos de Guardianes os explican al detalle cómo funciona el evento. Y como veis, nos vuelven a vender la temporada. O sea, se supone que esto era dedicado a Juegos de Guardianes, este artículo. Pero nos están hablando más de la temporada que de otras cosas. Definitivamente otro intento de venderla ahí a última hora, el último mes. Nos quedan apenas tres semanas para que termine la temporada. En fin, en este artículo nos explican, desde las palabras de Bungie, pues el qué quieren hacer con el evento, cuál es el objetivo. Y la verdad, hay muchas cosas que lógicamente ya hemos destacado aquí. Pero quería compartir con vosotros el hecho de que tenemos el artículo. Ahora, vamos a pasar también por estas dos nuevas recompensas de la Bungie Store. Que eso sí, es algo que aún no nos habían comentado. Vale, pero sí, al margen de eso, como veis, nos vuelven a hablar incluso del vacío 3.0. Oh, vale, espérate, acabo de darme cuenta. Sí, aparentemente lo han mezclado todo. O sea, el artículo anterior lo han actualizado para incluir Juegos de Guardianes. Eso es lo que han hecho, aparentemente. En todos los años hacen artículos separados, pero esta vez parece que sí, solamente han incluido estos de Juegos de Guardianes en este artículo. Igual tendréis link abajo en la descripción. Ahora, os comenté recientemente esto. Esto es otra confirmación, porque claro, Destiny Bulletin está compartiendo la imagen del emblema que le otorgarán al 10% de los jugadores que den más caña en Juegos de Guardianes. Sin embargo, este era el emblema que nos anunciaron originalmente. Es por si alguno seguía confundido, sí, confirmación de que este es el que vimos el primer día, pero decidieron cambiarlo por este otro. Si nos vamos a la Esta Semana en Mungie, aquí lo veis. Y como veis, nos dicen que este emblema será para quienes queden entre el 10% de los mejores jugadores al final del evento. No está nada mal el emblema, y como os digo, no se verá mucho, solo para el 10%, así que es una razón para darle caña al evento, la verdad. Sí, porque es que para mí no hay muchas. Luego, aquí tenemos el emblema que os estaba mencionando antes. Como veis, para obtenerlo, tenéis que donar 25 dólares a esta nueva campaña de Benéfica que ha organizado Mungie. Organiza múltiples de estas. Y si queréis informaros mejor de hacia quién va el dinero, cómo funciona todo esto, tenéis el link abajo en la descripción. Por ahora, solamente quería comentaros cómo obtener este emblema. Aquí de fondo en pantalla podéis verlo mejor, así es como se ve dentro del juego. Y de nuevo, si queréis obtenerlo, tenéis que donar 25 dólares o más para obtenerlo. Se os lo enviarán al correo. Continuando, aquí tenemos el mejor método para farmear laureles en juegos de guardianes. Shout out a JB3 por compartir esto. Estoy seguro de que no es el único que lo ha hecho, pero lo he descubierto por él, así que hay que darle crédito. Y como veis, básicamente lo que está haciendo es cargarse a los guardianes Colmena y esperar que reaparezcan. O sea, sí, no te va a dar nada apenas entre a aparecer y es algo que puedes hacer constantemente sin preocuparte de nada más. Puedes estar haciendo algunas otras cosas, como ver mis vídeos mientras tanto. Y como veis, es exagerada la forma en la que puedes farmear. Tened en cuenta que podéis farmear hasta 500 laureles máximo. Y hay otros métodos, como por ejemplo el pasillo de los lacayos de trono despedazado, que ya no merece tanto la pena. Vale, a menos que guardes el checkpoint y pretendas farmear mucho rato durante esa misma semana hasta volver a perder el checkpoint. Porque al fin y al cabo tienes que hacer media mazmorra entera para poder llegar a ese punto. En este caso puedes venir aquí y hacerlo así tal cual. Como os digo, es un máximo de 500, así que es una buena idea para farmear si no queréis esforzaros mucho por ello. Otra de ellas, lógicamente, es ir a Garras de la Avaricia. Quizás al encuentro de Shurochi, aunque da un poco de palo poner el deseo a veces. Yo diría que Garras de la Avaricia es de lo mejor para acabar con ellos en la entrada y sacar montones de bajas de habilidades, entre otras. Tenemos shoutout a JB3 por compartir este vídeo con nosotros. Y continuando, tenemos las recompensas que os mencionaba. Tenemos esta pedazo de taza que es realmente increíble. O sea, esta es otra de las pequeñas razones por las que igual le doy caña al evento, pero aún así habrá que comprar la pinche taza. Y no es que sea barata. En fin, si nos vamos a la Bungie Store podéis ver estos dos nuevos ítems. Tenemos la medalla que cuesta 58€ y eso sí completas el triunfo. Hay que completar el triunfo para poder desbloquear la posibilidad de comprarla. Que yo sepa, no dan un descuento por conseguir el triunfo. Que yo sepa, sigue siendo el mismo precio. La medalla está guapa por eso. De cualquier modo, también tenemos la taza, que es lo que me interesa. Está increíble, la verdad. Ahí la veis con las distintas clases. ¿Sabes? No sé si esto es un... ¿Sabes? En plan, los hechiceros van a ganar. ¿Sabes? En plan, como las van... Mira, da igual. La taza está genial. Dicho eso, de hecho, os quiero recordar... No sé si... No, no os lo voy a recordar ahora. No hace falta que me vaya al Twitter. Pero, por cierto, requiere este triunfo. Bungie nos comentó... De hecho, tenía que enseñarlo de nuevo. O sea, la cuenta oficial de este... Hizo unos cuantos drafts, unos cuantos borradores de tweets futuros. ¿Vale? Y uno de ellos era dándole la enhorabona a los hechiceros por ganar a Juegos de Guardianes. Si ganan Juegos de Guardianes, se van a cabrear un poco con este tweet. ¿Vale? Con lo que dijo Bungie. Además, ¿sabes? En plan... Si hay mucha gente que sospecha que puede estar amañado, puede que no. ¿Sabes? En plan... Ya veremos, la verdad. Este tweet, ¿sabes? Os lo voy a ir recordando. Al menos al final del evento lo recordaremos. Como ganan los hechiceros... En fin. Por ahora, esas son las noticias. Hay mucho más que quiero cubrir para vosotros. Pero en este caso, voy a centrarme en las de Juegos de Guardianes. En este tipo de errores y en este tipo de trucos que creo que os pueden servir de ayuda mucho más pronto. ¿Vale? Cuanto antes mejor. Pero, tengo otra serie de vídeos preparados para vosotros realmente interesantes. Sí. O sea, Lore también. Al menos uno de Lore interesante que ha ocurrido en plan ya. O sea, es algo que se ha descubierto recientemente. Así que... Preparados para eso. Bendiciones. En este caso, otros vídeos decidid a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Buen día. Mejor semana. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. And Invitable text. Y en los covers. No. 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 Gracias por ver el video.